Andrés, arranquemos con la historia de los 320 niños que pertenecen a un plantel educativo en la localidad de Bosa. Comenzando el paro, se fueron a una convivencia a Chinauta. Normalmente son dos horas de viaje de la capital del país a ese punto en Cundinamarca. ¿Saben cuántas horas se gastaron? 15 horas. Los papás estaban desesperados porque inicialmente cogieron por Silvania la misma ruta, bloqueo, 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 y al final les tocó subirse al Alto de San Miguel, venirse por Cibaté, bloqueados en Cibaté, los dejaron pasar y esta madrugada, hace pocos minutos, llegaron nuevamente a sus casas, por fin a descansar esos 320 niños del plantel educativo en el sur de la ciudad.